Y que nadie se me quede sin bailar, vamos a bailar, tema nuevo, disco, estreno, para el sonido concert, mi compadre la cumbia, viajado, tema dedicado para el quince, ese DJ flaco, venga la música. Dice, de Panjata venimos, aquí llegamos, venga para toda la banda de antaño, los maniáticos de Nueva York, el sonido twist, Chacalzón y Uriel Pijas, Julián, Royal Chino, ese Ángel Flo, Junior Chivo Gatito Jake, Ortega, la Jessy y toda la banda, toda la banda de antaño, toda la banda, bariática con Sibay, la música perraca. Dice, dice una flor, una mariposa, llegó la publicidad más famosa, intocables de Nueva York, venga para el Venom, el Bello y el Gus, Genio, Michael, Rey Latino, Richard Paulino, el sonido extraquil, el Chalupa, la banda poderosa, llegó el Chucho, llegó el Chucho, llegó, esa noche mi bebel Brandon, toda la banda, toda la banda inalcanzable, dice me gusta la boca, me gusta el sexo, me fascina, inalcanzable el sabor, ha llegado tu cabina, llegó el Chucho, Spocky, Nando Uli, Iván, Solar, Torres, Ligo, Yoki, Jacqueline, Ebeni, Gadeana y la Jenny, Laura, Vinter Chacalzón, puro, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable. Dice, dice, no somos payasos ni mucho menos presumidos, inalcanzable el sabor, duela quien le duela, DJ Nando, el Gio, Aka, el Silba, Uli, Chespirito, Iván, Grigo, Spocky, Ebeni, La Jenny, Jacqueline, siempre con el rey de, Cué, 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 puro inalcanzable, dice, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable. Se llama, basta ya de mentiras mi amor, no importa lo que digan, siempre seremos los peros jefes del movimiento, los poderosos de la cumbia, La banda cogelona, barihuana Los que no fallan chance Por esto lo está buscando Levi Los poderosos Scrappy Boy Buddy Lucero, mexiquín azteca Ignacio, chino Ultra King Spirit Junior Brian Espinosa, loquito Spy Chapo, todos los que faltaron La banda cogelona Felicidades Churro Mais Dice me gusta la droga, me gusta el sexo, me fascina Los poderosos de la cumbia Hoy representando tu cabina Scrappy Boy Buddy Lucero, mexiquín poderoso Junior El famoso Olivares Poderoso Spini Poderoso Azteca Guevara Productions Mi amor en chispas Churro Mais, Ultra King Loquito Spy, Chapo Y todos que faltaron Siempre contigo Chibay Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Llegó la Lupe Dice A mi madre le pido perdón a la Virgen Su bendición Porque soy y seré Dos diecinueve de puro corazón Drogas Saki Godínez Manolo Pájaro Black El Deep Brownie Scrappy Blacky Toro el famosísimo Llegó en Santana Van de China Cien por ciento Dos diecinueve Booking Barrio Y ya nos acompañan Drogas Dice De Norte a Azul A O S Inalcanzable el sabor Ya presentes Le duela quien le duela La mera crema y nada De Nueva York Venga para el GIO Inalcanzable Ulises Emelie La Jenny El solo El Chepinito El Nando El Zipa El Dianiel S Torres Y todos que faltaron Iván Sánchez Venga el fin de coro Perrón Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Dice De lado a lado Toda la maldita traviesa La maldita traviesa Barrio de Cuba ha llegado Se ha reportado El Sol Choporo Quique En el Charro El Choco Y el Pelón El Huevo Venga para el Buda Srapi Pupi Bopillo Chano Chamaco Caballero Gordo El Paco Panda Mosco Grande El Chiris Bodoque Venga para el Black Traviesa La banda La banda que nunca muere Un millón por ciento Contigo Si veis Si Dice Cuando fumes un cigarro El humo está a llorar Dos temas Que DJ Tando acaba de llegar El Uli Yovani El Silva Torres Chespirito Iván El Chiquito Gringo En serio No va a mis De Chagas La banda Inalcanzable La música Berraca Bueno Bueno pues Estamos Mis Caballeros En esta noche Estamos Abriendo En este programa El Chiquito